Ajudirlo por eso, que haya influido el arbitraje en ese colapso de Unión Española, ¿no? Así es. Ya por Felipe. Nos vemos. Buenas noches. Con el frío, ¿de seguro se acordó de comprar parafina o va a hacerlo ahora? Bueno, en un recorrido detectamos que hay diferencias de hasta 150 pesos por litro. Ojo. El precio de la parafina es todo un tema para Minerva y su familia. Como tiene niños, necesita el combustible para calefaccionarse. Pero le molesta que haya tanta diferencia de precio. Hay diferencias de 15 hasta 20 pesos por litro. A los finales no conviene estar pagando de más a alguno y el otro, un par de cuadras más abajo, está más barato. Eso dice, sumado a que las alzas siempre son rápidas y las bajas lentas o nulas. En todo caso, Minerva se quedó corta al hablar de diferencias. Este preciado combustible puede costar desde 340 hasta 500 pesos, como constató el CERNAC en Santiago. Por eso muchos recorren sus barrios para economizar. Prefiero pagar el colectivo y aquí me salieron 12 litros con 5.000 pesos. 4 días, ya está más o menos aceptable. En el sector sur detectamos el litro desde los 392 pesos hasta 475, en el paradero 20 de Santa Rosa, el valor más caro del recorrido que hicimos por la capital. La guinda de la torta se la lleva el sector poniente. El CERNAC detectó aquí la mayor diferencia de precios en una misma zona, 340 pesos versus 497 por litro. Entre la del mayor precio con la del menor precio, hubo una diferencia de hasta 150 pesos por litro de parafina. Con la temperatura máxima de hoy, que más bien pareció mínima, todo el mundo se preocupó de abastecerse. En el sector centro encontramos el valor más económico de este sondeo, 389 pesos el litro. Brasil con Mapocho. Me combina acá porque sé que también maneja buenos precios, tanto la benzina como la parafina. Y además te queda en el camino. Y me queda de camino también, sí. En el sector norte, el CERNAC registró precios entre los 398 y los 473 pesos. Ahora sí cree que el sector oriente es el más caro, se equivoca. Hay de todo, 420 pesos en las Condes y 397 en Vitacura. La proyección para esta semana es que los combustibles tendrán una baja. Verifique y cotice.